ahora sí hemos llegado ya al aeropuerto felipe ángeles y acabamos de llegar a la ciudad del buen mezcal de la tlayuda aquí a guajaquita un delicioso chocomio con crema de mezcal qué ricura ahora sí hemos llegado amigos aquí el hotel misión donde hoy vamos a poner mucha música mucho party bueno hoy estamos haciendo un soundcheck aquí en cabina para ver que todo esté listo para esta noche lo he está haciendo un buen día y 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 No mames, me acaba de temblar aquí en Oaxaca. Vean, toda la raza se salió. Es que yo dije, ¿serás un morato? Pero vi que nadie hacía nada. Y de repente empezó así. ¡Qué dios! 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 ¡Qué dios!